Pasión descontrolada la hizo víctima de una práctica extrema por parte del hombre a quien amaba. No recuerdo cuántos objetos sexuales teníamos, tampoco recuerdo las características del objeto sexual que le introduje. Esta es la manifestación de quien fuera su pareja, un médico, un hombre de 33 años que embriagado por el sadismo más perturbador, habría utilizado un misil, un mortero, como parte de un juego sexual, desatando una hemorragia incontrolable que acabó con la vida de su propia esposa. ¿Qué envíos encontraron ustedes en el mortero? Rastro de sangre. ¿Cuál es la dimensión del mortero? La magnitud, aproximadamente 40 centímetros. ¿40 centímetros de...? De largo, claro. De ancho, aproximadamente unos 6 a 7 centímetros. Recuerdo que me desperté de madrugada, yo estaba echado en mi cama, mi esposa estaba a mi costado, le toco su hombro y la siento fría. Es ahí donde me asusté, porque pensé que algo le había pasado, y procedo a voltearla, es cuando noto que está inconsciente. Los rastros de sangre en la habitación y el baño dibujan un ensañamiento pintado del erotismo más escabroso que llevó adelante con la mujer con quien compartía su vida y con quien tenía una niña de 6 años. Se ha encontrado ampollas anestésicos, ¿no? Se podría presumir que se ha utilizado para no reducir el dolor. Nunca había sentido tremendo impacto mentero que era un feminicidio, que habían puesto un aparato como un misil grande, poderoso, para destruirla. Esta noche, en Panorama, una historia marcada por el más escalofriante sadismo que acabó con la vida de una mujer de 30 años. ¿Qué pasó realmente aquella madrugada entre Ibiza y su esposo? ¿Cómo van las investigaciones sobre este caso, donde el principal implicado está libre? ¿Eh, Rubén? ¿No se encuentra? ¿Pero dónde lo puedo ubicar? A los polipodes. Está libre en estos momentos, tiene comparecencia restringida. Bailaba al compás de una vida destellante de alegrías. Su sonrisa dibujaba la jovialidad de aquella mujer que tenía, según muchos, una vida realizada y un matrimonio casi perfecto. La madrugada del 4 de noviembre del año pasado, Yubitza Yerena de Mendiburu regresaba de una reunión al lado de su esposo, el médico Rubén Valera. En casa, momentos de intimidad desataron, una pasión descontrolada. Los juguetes sexuales encendían el erotismo, que terminó con el más escabroso desenlace. Tomamos pura cerveza. No sé la cantidad de cerveza que tomamos. Tampoco recuerdo a qué hora me retiré con mi esposa del local. Recuerdo que llegamos a mi casa y entramos a nuestra habitación. No recuerdo a qué hora nos hemos desvestido, ni a qué hora hemos tenido relaciones. Recuerdo vagamente que mi esposa quería que utilice los juegos sexuales que tenemos. Utilizamos los juegos sexuales. Luego me quedé dormido. Según la manifestación policial del médico Rubén Valera Cornejo, después de una noche apasionada, en la que abundaron los juguetes eróticos, despertó con una aterradora escena que conmocionó a toda la ciudad de Arequipa. Recuerdo que me desperté de madrugada. Yo estaba echado en mi cama. Mi esposa estaba a mi costado. Le toco su hombro y la siento fría. Es allí donde me asusté, porque pensé que algo le había pasado, y procedo a voltearla. Es cuando noto que está inconsciente y con la mirada perdida. Es cuando me asusto y entro en pánico. Verifico su pulso en una de las muñecas. Era difícil y no se palpaba. Empiezo a hacer las compresiones en el pecho y a darle respiración boca a boca. En ese momento levantó a su madre y pidió ayuda. Yubitza estaba completamente ensangrentada. La trasladaron al hospital de Yanaguara, pero ya estaba muerta. El personal se dirigió al hospital para ver el caso. De acuerdo a la versión que daba el esposo de esta persona, no nos terminaba por convencer. El hecho de que él se haya despertado y que la haya visto sangrando y que manifieste que era por su regla. Y a simple vista, el cuerpo de la mujer no era a consecuencia, nada más una hemorragia por la regla. Presentaba sangre por todo el cuerpo, las piernas, tanto la parte de adelante como la parte posterior del cuerpo. Sus partes íntimas que no daban lugar a que fuera consecuencia de que se estén menstruando. De inmediato, la división de homicidios de la Divincri de Arequipa notó que algo más se escondía entre esas paredes. El cuerpo de la joven madre tenía sus partes íntimas totalmente destrozadas. El certificado de necropsia lo corrobora. Yubitza falleció de un shock hipovolémico, una hemorragia externa masiva. En esa casa vivía Yubitza y su esposo Rubén. Y es justamente en este lugar que ella perdió la vida en extrañas circunstancias. Según la policía, su esposo habría utilizado un mortero de guerra como parte de un juego sexual que finalmente acabó con su vida. Un mortero de 6 centímetros de diámetro y 35 centímetros de largo se encontró en el interior de esta habitación donde el sadismo habría llegado a extremos mortales. La policía junto con peritos de criminalística hicieron el registro de todo el cuarto y encontraron además otros objetos sexuales. Al hacer la inspección, nosotros hemos encontrado en una mochila, en una mochila hemos encontrado estos objetos. O sea, como quien los ha guardado, ¿no? O sea, no los hemos encontrado a simple vista. Y también hemos encontrado un mortero, un mortero de cañón, que presentaba a simple vista manchas e indicios que también podría haber sido utilizados en estos juegos, ¿no? Entre comillas, que ellos habrían estado realizando. ¿Qué invios encontraron ustedes en el mortero? Rastros de sangre y también de vello público. ¿Qué hacía un mortero de guerra en la habitación de este médico anestesiólogo? Según su manifestación policial, el mortero le pertenecía a su padre. Lo tenía guardado en uno de los espacios de mi ropero, en la parte de arriba. Lo saqué hace unos años para devolvérselo a mi padre. No sabría decir si se encontraba con su carga explosiva. ¿Por qué la policía encontró el misil sobre el mueble, al lado de su cama? Una pregunta que el doctor Valera prefirió no responder. Sus cubrecamas tenían un charco de sangre que había escurrido hasta el colchón. El piso del baño tenía también las marcas de este atroz episodio. En su declaración, él manifiesta que no ha utilizado ese mortero, que sí acepta haber utilizado otros objetos, no recuerda cuáles ni en qué manera, pero por los exámenes que se realizan a la persona fallecida, se determina que ha sido utilizado un objeto de mayor dimensión que los objetos sexuales, los juguetes sexuales que hemos encontrado. Entonces, en este caso, es el mortero el que ha sido utilizado en última instancia para producir posteriormente el fallecimiento de esta persona. Un detalle aún más aterrador es que en la habitación se hallaron ampollas con anestésicos que, según la policía, el médico habría utilizado con Yuvitza para suprimir el dolor y seguir con su peligrosa fantasía. Un objeto de las dimensiones del mortero en sus partes íntimas habría desencadenado, inevitablemente, una hemorragia con dolor, un duro sufrimiento y gritos de auxilio. Él ha tenido que percatarse que se estaban produciendo lesiones y en ese momento socorrerlos, ¿no? Darles los primeros auxilios. Se han encontrado ampollas anestésicos. Él es médico, cirujano, anestesiólogo. Entonces, se podría presumir que ha utilizado para no reducir el dolor, ¿no? En ese momento y puedan continuar con sus relaciones, ¿no? Que han tenido. Se han encontrado ampollas, varias ampollas. ¿Hasta dónde pudo llegar el desenfreno de una noche de intimidad sin límites al punto de llegar a lastimar y hasta matar a su propia pareja? Nunca había sentido tremendo impacto si yo dediqué mi vida a mi hija, a su formación. Pero después del entierro al otro día, me entero por los periódicos lo que había pasado con mi hija. Me entero que era un feminicidio, que habían puesto un aparato como un misil grande, poderoso, para destruirla. Un médico, médico, anestesiólogo, karateka. Herido por un dolor indescriptible, Washington y Herena se quiebra al recordar a su querida Yubitza, quien era la tercera de cinco hermanos y chef profesional. En estas fotografías se ve a la joven feliz, presentando sus mejores potajes al lado de su familia. En esta otra, al lado de su esposo, a quien conoció hace nueve años, cuando ambos estudiaban inglés. Yubitza y Rubén tuvieron una hija y recién en febrero del año 2016 se casaron. Su alegría indiscutible se ha apagado y su partida ha sido un duro golpe que ha destrozado el alma de su familia. Que purgue en la cárcel por lo que ha hecho con mi hija, mi única hija biológica. Lucharé por mi hija hasta el final. Seguiré luchando hasta que se logre que mi hija sea reivindicada, que sea mi hija, el motivo para seguir luchando por siempre. No me quedaré con los brazos cruzados. Creo que, disculpen, eso es todo lo que puedo decirles. Es demasiado doloroso, muy fuerte el caso. Quisiera morirme e irme con mi hija. Fuimos a buscar al acusado, al doctor Rubén Valera Cornejo, en la vivienda donde vivía Yubitza, pero no lo ubicamos. Eh, Rubén. ¿No se encuentra? No, no se encuentra. Pero, ¿dónde lo puedo ubicar? No, no le puedo decir. Queríamos tener la parte de él y la versión de él también. No, no le puedo dar la dirección. También intentamos contactarnos con él por teléfono, pero no tuvimos respuesta. El día que sucedió la trágica muerte de Yubitza, el médico Valera fue detenido por la policía y llevado al Ministerio Público acusado del delito de feminicidio, pero fue liberado. En calidad de detenido pasa al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que ahí se formule la denuncia y se le solicita el juez de la detención preliminar por el delito de feminicidio. De acuerdo a lo que tenemos conocimiento, no se le dio esta calidad y se salió en calidad de citado con comparecencia. Está libre en estos momentos. Tiene comparecencia restringida. En aquel entonces cambiaron al fiscal que veía el caso. Ahora el fiscal Luis Villegas, actualmente a cargo de las investigaciones, ha solicitado impedimento de salida del país para el médico Valera. Se ha declarado la complejidad de la investigación debido a que tenemos que realizar esas diligencias como el tomo de muestras biológicas para luego hacer el cotejo de ADN y finalmente la exhumación de la víctima. Para la Fiscalía aún faltan más pruebas para esclarecer si Yubitsa fue sedada aquella madrugada antes de ser sometida a estos juegos sexuales. El médico anestesiólogo Rubén Valera está acusado por el delito de feminicidio y tenencia ilegal de armas por poseer un mortero de guerra. Mientras la familia de Yubitsa solo espera que se haga justicia. Ellos sacaron fuerzas para seguir en su lucha, hicieron una vigilia y en unos días realizarán otra marcha solicitando la aceleración de las investigaciones para que al fin Yubitsa logre descansar en paz. Gracias Panorama. ¡Qué difícil esto! Sí, muy polémico. ¡Qué difícil! ¿Cómo sabemos qué pasa en la intimidad de una pareja? ¿Cómo sabemos qué sucede? ¿Qué es lo que a ellos les gustaba? Esas cuatro paredes. Eso solamente lo pueden saber ellos. ¿Cuál era el nivel al que ellos llegaban en los momentos íntimos? Tampoco lo puede conocer nadie porque uno ni siquiera siendo padre o madre o siendo hermano conoce realmente cuáles son las preferencias o cómo queda una persona con su esposo o con su esposa para saber qué hacen en la intimidad. Lo que llama mucho la atención aquí es el instrumento que tenía ese señor en su casa. Es un armamento de guerra. Es un armamento de guerra. Es un armamento militar. Eso no lo tiene cualquiera. Eso es un artefacto de uso exclusivo militar que no, que asumo yo las cosas se ven en este país que son rarísimas asumo yo no debería estar al alcance de cualquier persona. ¿Cómo es que consigue este instrumento para tenerlo en casa? Tendrá ya materia de investigación. Pero ¿qué fue lo que pasó dentro de estas cuatro paredes? Eso lamentablemente solo lo sabemos de un solo lado porque el otro lado que es ella ya no está con nosotros. Entonces acá hay bastante que investigar. Lo sentimos muchísimo por la familia por esta pérdida irreparable el padre está totalmente destruido y lo entendemos y en un momento u otro te avisen que tu única hija por lo que escuché biológica ya no va a estar contigo más debe ser una de las peores noticias de tu vida. Esperemos que esto se esclarezca que se investigue que fue lo que sucedió y en todo